El problema no es venir aquí a dar discursos, la realidad es que este gobierno de Morena y de López Obrador no está dándole medicamento a los niños con cáncer. Si quiere conmemorar el Día Internacional del Cáncer, lo que este gobierno corrupto debe hacer es generar las condiciones de medicinas y quimioterapias para los niños porque sus papás hoy siguen exigiendo medicinas y quimioterapias. Todo lo demás, lamentablemente, viniendo de Morena o sus aliados, es simplemente politiquería. Gracias, Presidenta.